Pasando al siguiente tema. Hace algunos meses, en la temporada anterior de 60 por 60, por allá a principios del año, publicamos un material sobre una denuncia que nos llegó a nuestros servicios de contacto, a nuestro celular, básicamente al número 6623402834, en el que, de una forma muy contundente, se mostraban unas irregularidades encontradas en el municipio de Mátapé, bueno, en la población de Mátapé, el municipio de San Miguel de Orcasitas, en el municipio de Mátapé. Y en aquel momento, pues, la evidencia mostraba que, esa historia yo creo que tú no la sabes, Alejandra, porque todavía no estabas acá, pero resulta que, pues, Mátapé, es un municipio pequeño, Villa Pesqueira, el municipio de Villa Pesqueira, para que marca varias comunidades. Resulta que el señor que estaba de tesorero en la administración anterior, pues, tenía su cuenta de correo electrónico donde le llegan los estados de cuenta de la cuenta del municipio. Entonces, llegó el nuevo gobierno encabezado por Obed, Miguel Obed Robinson Burs, y en cuanto llegaron, pues, empezaron a hacer transferencias de la cuenta del gobierno municipal a sus cuentas personales, ¿no? Entonces, pero se les olvidó un pequeño detalle, cambiar el correo electrónico a donde se mandan los estados de cuenta. Entonces, este, el ex tesorero que fue candidato a alcalde y perdió por el PRI, por la alianza PRI-PAN-PRD, pues, se dio cuenta porque le estaban llegando los correos de los estados de cuenta, que se les transfería dinero de las cuentas del municipio a sus cuentas personales de Bancopel, tanto al tesorero como al alcalde, interpuso una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, que ya sabemos lo que pasa con las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción, pues, se llevan lentas, lentas. Pero bueno, el ISAF, en la revisión de la cuenta pública, encontró estas irregularidades y, pues, reprobó y ya ordenó que se solvente esta irregularidad y hasta el momento, pues, no se ha solventado. Tan es así que la cuenta pública quedó reprobada. Y vamos a ver lo que pasó la semana pasada, por ahí del martes, en la Comisión de Fiscalización, en donde, martes o miércoles, ¿sí? En donde la presidenta de esta comisión, la diputada Natalia Rivera, presenta a los diputados de esa comisión el proyecto de dictamen que se va a bajar al pleno esta semana respecto a la calificación de las cuentas públicas. La verdad, yo no confío mucho en el ISAF, sobre todo porque gran parte de las auditorías que se hicieron sobre el 2021 se hicieron en la administración aún de José Ramón Moya, que ya sabemos y lo hemos señalado muchas veces que, pues, salió un poquito abusadito el muchacho. Pero vamos a ver y a escuchar lo que se va a votar esta semana respecto a la calificación de la deuda pública de algunos municipios. Vamos a obviar los que están aprobados, vamos a poner solo los que están reprobados en la cuenta pública, pues, porque si no nos amanecemos aquí. Vamos a ver y escuchar a la diputada Natalia Rivera leyendo este dictamen. Segundo, el Congreso del Estado de Sonora, con base en las conclusiones contenidas en los informes de resultados de las cuentas públicas municipales presentadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, anexos al presente dictamen, no aprueba las cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2021 de los ayuntamientos siguientes. Altar, Atil, Bacadehuachi, Bacum, Baviácora, Cumpas, Empalme, Guatabampo, Naco, Naco Sari de García, Quiriego, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz, Villa Hidalgo. Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, ahí lo dijo la diputada. Vamos a ver lo que dijimos hace casi a principios del año. Veamos. Hay corruptos muy abusados, hay corruptos muy tontos. En otra categoría están Miguel O. B. Robinson Busch del Castillo y Daniel Lealcordo, alcalde y tesorero de Villa Pesqueira, mejor conocido como Marta Pesca. Hay quienes hacen empresas fantásticas, piden moches por asignar obras, simulan contrataciones, entre otras formas de sustraer dinero público. Miguel O. B. y Daniel no quisieron esperar demasiado. Llegaron a la alcaldía, tomaron las cuentas del municipio y se empezaron a hacer transferencias a sus cuentas personales. Para su mala suerte, el ex tesorero, Flavio Francisco García Santa Cruz, hoy regidor, seguía recibiendo en su correo electrónico personal las notificaciones de las transferencias de la cuenta oficial. Así documentó al menos 22 movimientos entre octubre y noviembre a las cuentas personales del alcalde tesorero. Hoy, en 60x60, desglosaremos la denuncia que ya se interpuso en la fiscalía en su corrupción. Saludos. Pues fíjate que, Alejandra, que todavía esta semana pasada yo hablé con el alcalde, con el alcalde, el famoso charro, Miguel Robert Robinson Bull del Castillo, para decirle que invitaron al programa, porque él insiste en que todo está bien y que se va a solventar esta observación, pero eso mismo nos dijo ¿en qué fecha tiene ese 60 segundos? Febrero, marzo de este año. Eso mismo nos dijo y no nos lo dijo a nosotros. Grabó un video en el que contraargumentaba, hizo una transmisión en vivo porque es muy de redes sociales y me parece correcto. Hizo una transmisión en vivo en el que comentaba sobre, argumentaba que todo estaba bien, que había encontrado las finanzas quebradas y que todo eso, pero que todo eso se iba a aclarar y se iba a solventar y que incluso nos dijo, bueno, no nos dijo, nunca aceptaba. Hay corruptos muy abusados, hay corruptos muy tontos. Se le dice por ahí. Nunca he aceptado una entrevista en vivo con nosotros. Ya van dos ocasiones en que de última hora nos cancela. Para esta ocasión yo le mandé incluso el dictamen del ISAF y había dicho que sí, que sí iba a venir a platicar con nosotros y después dijo que no, que no podía, que después. Fue el 16 de marzo, fíjate, cuando publicamos esto, él nos respondió con un mensaje a su población, pero hasta este momento las explicaciones que le ha dado al ISAF no fueron suficientes, no fueron, no solventaron la observación y ahí está esa irregularidad todavía abierta. Él me insistió la semana pasada que sí lo iban a solventar, que sí lo iban a arreglar, pero ya pasó casi un año y no se ha arreglado. Y de la Fiscalía Anticorrupción, pues, ¿qué te puedo decir? La Fiscalía Anticorrupción es un elefante reumático echado, camina muy lento, las evidencias que presentó en este caso el ex tesorero son muy contundentes, son los estados de cuenta, o sea, no hay manera de evadir esa situación y pues no pasa nada. La Fiscalía Anticorrupción sigue con sus ritmos, con su forma, tal vez no sea ni siquiera culpa del fiscal Rogelio López, a lo mejor es que simplemente pues al Poder Ejecutivo no le interesa mover el avispero del tema de la corrupción. Pero bueno, ahí dejamos el tema este. Bueno, de pasadita, ya nomás para no dejar, vamos a escuchar y a ver a Natalia Rivera en esta sesión de la semana pasada de las cuentas públicas que también fueron reprobadas pero de entes estatales. Insisto, insisto, yo no confío mucho en el criterio del ISAF porque el ISAF era utilizado en el sexenio anterior como una institución diseñada para tapar la corrupción. Entonces, estos que salieron reprobados pues que a lo mejor pues este alguien tenía que salir reprobado y pues estos fueron los que salieron reprobados. Escuchemos y veamos a Natalia Rivera. Con base en las conclusiones contenidas en el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora del ejercicio fiscal 2021 presentado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización anexo al presente dictamen no aprueba las cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2021 de los siguientes entes públicos estatales. Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora Sí Izteson Universidad Tecnológica de Chojoa. A ver, otra vez es Izteson a Comisión Estatal del Agua Fideicomiso Sonora Sí y Universidad Estatal de Chojoa. Son los cuatro lentecitos reprobados nada más Pero la verdad yo te digo yo en serio no tengo confianza en los dictámenes O sea que fueron más según tú pero de varios municipios más grandes y no pasa nada vivimos en el estado donde no pasa nada si te robas el dinero del erario no pasa nada así que señores que están ahorita en el gobierno roben sírvanse dense porque no pasa nada aquí no pasa nada nada